¡Eso, muchachos! Vénganse para acá porque ayer no tuvimos cocina de solteros, muchachos. Iba a ser un platillo increíble, unos camarones, pero pues ya no se pudo, ya me los tuve que comer ayer, muchachos. El día de hoy vamos a hacer algo súper fácil, fresco, rápido, barato y sobre todo delicioso, como nos caracterizamos aquí, muchachos. Se les antojan unas tostaditas de salpicón de pollo. De pollo. Son súper fáciles de hacer, bien baratas, bien ricas y hoy usted va a comer deliciosos en su casa. Le voy a los ingredientes sabrosos, deliciosos, a la voz de ella. Ahí está. Lo que necesitamos es jitomate, pollo cocido y tantita música. Échale música, mi rey. ¿Sabes qué? A la cabina no les toca tostadas, porque en serio que hay. Jitomate, pollo cocido, zanahoria, cebolla morada, aceite de oliva, vinagre de manzana, orégano seco, aguacate, lechuga romana, tostadas, chiles, escabeche, frijoles, refritos, queso, panela, sali. ¿Qué creen, muchachos? Su toquemón de pimienta. Hombre, qué pulmón tengo para dar los ingredientes, ¿eh, muchachos? Oigan, antes que nada, quiero agradecer a mi amiga de Shala, que me manda mis mandiles deliciosos, sabrosos, bonitos, muchachos. Es de puro reciclaje, muchachos. Así que sigan, que nos mande a todos. Síganla, por favor, porque hace unas cosas bien contorronas. Oigan, muchachos, vamos a comenzar con lo primero. Aquí tenemos ya el pollito, que está ya este desmenuzado, despeluzado, desplumado de todo, ¿ok? Este ya lo puedes comprar así o te lo avientas a manopla normalmente. A mano, ¿verdad? Tú tirabas la vieja escuela de tu abuelita, todo era a mano, ¿verdad, mi rey? A pura manopla. A pura manopla. Esta va al final, pues esto no va ahorita aquí. Vamos a, fíjense, vamos a filetear tantita cebollita. Eso, muchachos, eso, eso, eso. Fíjense. Tenemos seis minutitos, ¿eh? Así que... Mira nomás, mira nomás qué bonito resbala esto. ¿Ya viste? Mira, apenas, las queremos así en julianitas o en medias lunas. Fíjense, puede ser ahí media luna, ¿ok? Entonces vamos a ponerle... A mí me encanta la chillona, muchachos. ¿A ustedes les gusta la chillona? ¿Qué les late más, morada o blanca? Morada. La morada, ¿no? Sí trae más onda, ¿no? Vamos a ponerle... ¿Sabes que la Maritza de Centrón también le gusta? Que morada, morada. Que blanca, blanca. Que ya hasta medio prietón así del... Se la avienta, ¿eh? Está distribuida. No distribuida. Sí, no hace... Bueno, caras yo hubo que sí ha de hacer... Pero este... Pero por lo menos de jamón no la hace. Fíjense. Partimos nuestro jitomatito. Esta es una receta súper fresca, ¿eh? Súper, súper fresca, sabrosona, deliciosona. Vamos a ponerle... Tranquilos. Bastantita sal. Ahí está. Ahí está. Eso. Para que vean que es una fiesta de sabor, chavos. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Vamos a ponerle su aceite también. ¿Ahí, chicasa? Esta es nueva. Ahí, ahí, ahí. Eh, eh, eh. Esta es la... Ándale, esta es la no me tiembles. La no me tiembles. Vamos a ponerle, fíjense, un poquito de... Orégano. Orégano. Para la digestión. Para la digestión. Le vamos a poner un poquito de vinagre de manzana, muchachos. Ya la gole. Ah, chicas. Traigo de manos libres. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿Cómo? 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 Ah, ya me están hablando del banco. ¿Bueno? ¿Quién es? Bueno, ¿cómo estás, Tony? ¿Quién habla? Yo. ¿Eres...? Ábrale. ¿Eres tú, Bruno? Mi amigo. ¿Cómo estás, Bruno? ¿A poco no eres el hijo de Rivas? Sí. Se dice que no, hijo, pero yo no lo he pedido. Oye, aquí está, aquí está Rivas. Salúdame a tu papá, si lo ves. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo? Ah, ahorita le dice, ¿qué onda, papá? Y también salúdame al Rivas. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Y ese milagro que me marcaste? ¿A qué se debe? ¿Cómo se debe de hacer? Eso. Oye, por ahí me dijo un pajarito que hoy es tu cumpleaños, ¿sí o no? Sí. ¡Muchas felicidades! Déjenme decirles, muchachos, que es Bruno, el hijo acá de nuestro compañero Rivas. Y esto ya lo digo en serio. La verdad, Bruno siempre sigue el programa, ve muchísimo la cocina de solteros. Sé que pones a tu papá a que te compren los ingredientes para hacerlo. Para que veas que ya cumplí siete y eso es un hombre. ¿Cumpliste siete y qué? Eso es un hombre. Eso, qué bueno. Qué bueno que le aprendiste a tu mamá. Oye, pues muchas felicidades, Bruno. Ahorita te voy a mandar con tu papá, si no es que se la empina, una de estas, una tostadita de las que estamos haciendo. Te mandamos un abrazo y un beso. Felicidades, hermanos. Ahí no le cambies, ¿eh? Quédate viéndola. Oigan, muchachos, ya rápido, porque tenemos poco tiempo, le vamos a poner, fíjense, una embarradita de frijol, una embarradita de frijol. Se la vas a llevar arriba, veas, no te la vas a empujar tú. Le vamos a poner todo nuestro cotorreo. Vean nada más. Vean nada más qué deliciosidad. Le vamos a poner un poquito de quesito arriba. Y para adentro, muchachos. A esto lo podemos acompañar con una salsita o le podemos poner, ¿qué creen, muchachos? ¡Sí! Sus chilitos, unas rajitas. Vean nada más esto. No, pues sí. Nada más es cosa de que te pongas de puntas. Dice la palestra que a ver si alcanza una. Y así es como queda, muchachos. Vean nada más. Vean nada más. Estas son las que le voy a llevar a mi querido Bruno. Se las lleva a Cérribas. Haga la receta, muchachos. Carlos-Bajo Arenas TV. De verdad, hoy que es cumpleaños de mi querido Bruno, pueden hacer esto. Come toda la familia. Súper barato, rico, sabroso, delicioso, fresco. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Así que quiero preguntarle a Rivas, ¿qué le vas a regalar a Bruno Rivas? Un balón. ¿Qué le regalaste? Un balón de las chivas. ¿Un balón de las chivas? ¡Ay, pobre! Pobre Bruno, no manches. Imagínate, Bruno está cumpliendo... Espera, porque su papá le regaló. Está cumpliendo 19 años y le regaló. Vean nada más. La verdad, y no saben que el vinagre... ¡Manolo! El vinagre le da un sabor delicioso. Vamos a probarlo. Ve la cara de Isa. Ve la cara de Isa. ¡Comida, Charly! No, Isa, Isa va a pasar. No sé el disco, no Charly, no. Oye, familia, gracias por acompañarnos. Recordemos, Fuerza México, estamos unidos y somos buenos. Somos buenos y por supuesto, gracias por siempre acompañarnos todas las mañanas aquí en Imagen Televisión. Nos encanta su compañía, su presencia. ¡Isabela mía! 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 ¡Siempre con la cocha! ¿Vienes mañana? ¡Mañana! ¡Vengo hasta el lunes! ¡Gracias! Ya los tenemos, miráles buenísimos. ¿Ah, sí? Sí. Ya los escogiste. Ya los tenemos desde ahorita. Oye, qué buena onda. Yo mañana tengo una receta súper especial para toda la gente, así que pilas y muchísimas gracias por mi mandil. ¿Cómo ven mi mandil? Yo quiero un... ¡Ah, está divino! Oigan, yo no les dije hoy, pero síganme en mi Instagram, Roberto Carlos MX. Oye, y en el mío, Isabel, yo bajo las curan. Ahí está. Ya entras en el Manoloide, también. Pero me la pasaron hoy. Me la pasaron hoy ustedes aquí, ¿bien? Muy bien, muchachos. Oye, sí quiero platicar. Mira, fíjate que estuvo muy padrísimo. Muy padre. Te he extrañado. ¡Ahora sí, nos vamos, amigos! ¡Vamos!